La melodía es el elemento imprescindible en cualquier canción o pieza musical. Bien, en una canción la letra también es imprescindible, claro. Lo que quiero decir con esto es que la melodía es lo que hace genuina a una canción o pieza musical. Es el elemento que podremos reconocer e identificar como distinto a todas las demás. Y si esa melodía suena excesivamente parecida a otra, sin querer, puede ser susceptible de ser copia, plagio o interpolación. Por cierto, abajo en la caja de descripción te dejo un enlace que te llevará a un vídeo donde te lo explico todo acerca de ello, por si no lo has visto. Bien, a lo que iba, una melodía definitiva no puede variarse. A la que se realicen diversos cambios la convertiremos en otra distinta. Pero la armonía, los acordes, el acompañamiento, eso sí puede variarse. Como la inmensa mayoría de canciones están compuestas en modo mayor o modo menor, una melodía se creará bajo un centro tonal, una tónica y un modo, uno de esos dos. Los acordes, obviamente, también estarán vinculados al tono y al modo de la melodía, convirtiéndose en el vestido de esta. Y como he dicho antes, podrán cambiarse tanto como queramos o podamos, siempre que la relación melodía-armonía lo permita, dando así otro contraste y sonoridad a esa melodía. Quiero mostrarte cómo rearmonizar un par de melodías conocidas para que veas lo que ocurre. Soy Pedro Hernández y rearmonicemos el tema después de la intro. Si armonizar una melodía es ponerle acordes para que creen contraste con ella y de ese modo acompañarla, rearmonizarla significa cambiar esos acordes originales por otros. También agregar y quitar acordes. Así de simple. Al querer rearmonizar una canción, nos encontramos que podemos hacerlo de dos modos distintos. El primero de ellos es de forma agresiva, donde cambiará por completo la sonoridad de la canción, es decir, cambiarán muchos acordes. O de forma sutil, donde se cambiarán, agregarán o quitarán algunos acordes para crear un efecto diferenciador de la versión original. ¿Qué tipo de acordes podemos utilizar para rearmonizar? Pues para empezar, podemos utilizar acordes diatónicos sustituyendo unos por otros, siempre teniendo en cuenta el correcto ritmo armónico, claro. Seguidamente, podemos usar dominantes secundarios. Eso puede hacer aumentar el ritmo armónico, la cantidad de acordes, y también podemos ampliarlos a sus menores relativos, las relaciones 2-5. Por supuesto, también podremos utilizar acordes aumentados, disminuidos de paso, acordes de intercambio modal o crear clichés. También acordes cuatriadas o demás notas. Básicamente, esos serán los tipos de acordes que podremos utilizar en una rearmonización. Venga, vamos a la práctica, a la primera rearmonización. Se trata de la canción Hotel California, que la banda de Eagles compuso en 1976 y estaba incluida en su álbum homónimo. En la armadura de esta canción hay dos sostenidos. Las estrofas están en sí menor y el resto de la canción en re mayor, a una velocidad aproximada de 147 beats por minuto. Así suena la melodía de la primera estrofa con su armonía original. Ahora vamos a rearmonizarla. Pero de forma totalmente radical. Solo rearmonizaré esta primera estrofa y será pasándola a su modo relativo mayor, re mayor. Fíjate que esta melodía tan solo tiene cuatro notas distintas. Las notas base, fa sostenido y mi, en menor medida la nota re y puntualmente la nota si. Por eso podremos rearmonizar fácilmente el modo relativo mayor. Observa. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Bien, te explico a grosso modo la rearmonización que he hecho. Estamos en re mayor y empiezo por el cuarto grado, sol mayor. A modo de detalle el quinto grado, la mayor. Para ir hacia el sexto grado, si menor. Luego a modo de detalle el tercer grado. Para pasar al segundo. Y ahora, punto de reposo sobre el primer grado. Volvemos al cuarto grado, sol mayor. Tercer grado. Sexto grado. Ahora, segundo grado. Bemol siete, grado bemol siete en la tonalidad de re mayor, do mayor. Y el quinto grado sus cuatro. Hagamos ahora otra rearmonización, pero en este caso de forma sutil. Volvamos al original y agreguemos o cambiemos solo algunos acordes. Observa. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Bien, te explico rápidamente la rearmonización sutil que he realizado para esta versión de Hotel California. Empiezo en modo menor, si menor, primer grado, exactamente igual. El segundo acorde era fa sostenido séptima. Aquí lo que he hecho es ampliar, dividir esos dos compases en uno y uno. Un acorde para, un compás para el acorde do sostenido menor, menor relativo, y otro para el acorde original fa sostenido siete. El acorde la se queda igual. El acorde mi siete se queda igual. El acorde sol séptima mayor se queda igual. Y aquí iba a parar al acorde re mayor durante dos compases. Aquí lo que he hecho es ampliar a dos acordes más. Fa sostenido, que es el dominante, de si menor. Y aquí busco este pequeño punto de reposo. Ahora, en los cuatro últimos compases, que eran dos acordes, mi menor siete dos compases, y fa sostenido siete dos compases, los he desplazado e insertado dos acordes más. Empezamos por sol séptima mayor. Ahora sí entra el mi menor original. Y ahora do sostenido menor siete. Y termina con el fa sostenido séptima original. Vamos ahora a por la segunda rearmonización. Para este segundo ejemplo he seleccionado la canción Angels, de Robbie Williams. El tema original está en la tonalidad de mi mayor a una velocidad aproximada de 150 bits por minuto. Y la melodía con sus acordes originales suena así. El tema original está en la tonalidad de mi mayor a una velocidad aproximada de 150 bits por minuto. Melódicamente está usando la escala pentatónica mayor de mi. Y puntualmente, como contraste, la nota la. Ahora, tal y como he hecho con la canción anterior, voy a realizar una rearmonización absolutamente radical, cambiándole todo el sentido y modo. Voy a pasarla a modo menor. I sit and wait Does an angel Contemplate my fate Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their winds Unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel the love is dead I'm loving angels instead Bien, te paso a explicar rápidamente la rearmonización drástica que he hecho de angel Empiezo por el primer grado en menor, do sostenido menor Paso al quinto grado menor, sol sostenido menor Cuarto grado menor, fa sostenido menor El quinto grado ahora con función de dominante Para resolver de nuevo sobre el primer grado Do sostenido menor Ahora hago un cliché descendente Paso de do sostenido menor Sostenido menor, séptima Grado bemol seis Y grado bemol tres en primera inversión Para llegar de nuevo un tono más abajo al cuarto grado Ahora un cambio drástico y radical Voy hacia el grado bemol dos Ajeno al modo, como si estuviera momentáneamente en modo frigio Pero nos va a ir de fábula por este paso de quinta ascendente Que realiza sobre el grado bemol seis Bemol siete Ero menor Quinto menor Bemol seis Cuarto menor Y ahora de nuevo el acorde re mayor Grado bemol dos Bemol seis Cuarto menor Bemol tres Que provoca un pequeño reposo Bemol seis Bemol siete Y punto de reposo sobre el primer grado menor Ahora para terminar Volvamos al tema original Y realicemos una rearmonización sutil Como pequeños cambios dentro de la progresión A ver qué ocurre I sit and wait Does an angel Contemplate my fate Do they know The places where we go When we're gray and old Because I have been told That salvation Let's their wings Unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel the love is dead I'm loving angels Bien, ahora para terminar Te disgrego rápidamente La rearmonización sutil Que he hecho de angels Empiezo con el primer grado Tal cual en mi mayor El segundo acorde Era la mayor Que ocupaba dos compases Ahora he dividido Esos dos compases En mitad y mitad Para crear una relación Dos cinco Va sostenido menor Y si mayor Que resuelve sobre el primer mayor Ahora he dividido La duración de este primer grado En dos acordes Combino con el tercer grado Men El acorde la se queda igual El acorde si Se queda igual Ahora aquí he agregado El acorde si mayor Y el do sostenido menor Se queda igual Ahora entraba El acorde re mayor Lo sustituyo Por el segundo grado Fa sostenido menor Hago una relación dos cinco Con el quinto grado Si siete Y resuelvo Sobre el primer grado El final lo dejo igual Reharmonizar canciones Es un ejercicio Imprescindible Para observar Cómo se crea contraste Entre armonía Y melodía Algunos acordes Irán mejor que otros Dentro de un contexto melódico Pero hay que probarlo Todo Siempre y cuando La relación melodía-armonía Lo permita Claro Una vez se adquiere práctica Dominando todos los acordes Y colocándolos correctamente En su relación Melodía-armonía Y dentro del ritmo armónico Llega el momento De atrevernos A rearmonizar Una de nuestras canciones La tentación Puede ser La de llenar Completamente de acordes La melodía original Pero hemos de ser conscientes De que lo más probable Es que no la enriquezca Al contrario La ensucie Y despiste Buscar el equilibrio Entre el detalle Y la sobrecarga Será esencial Para mantener Un buen gusto armónico Espero que el vídeo Te haya sido útil Ahora A practicar De momento Por aquí te dejo Este par de vídeos Que seguro Te van a hacer crecer Musicalmente Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!